Vamos a bailar, que sabor, que sabor, que sabor, que caricia El barrio del barrio alto, la banda de cuantlencito El puma su gran amor vale, vamos a bailar con sentimientos, que sabor, que caricia Oye como dice niño sabor al, como su gran amor al, y saboche de corazón, que sabor En la cabida su abraza, caricia O la va del cerro, como dice Si buena por qué, como dice, tricia Bien, que vide el sabroso para mi hermás, Angélica, t genre Si bueno, la pequeña anecdote, el famoso bicho Su gran amor al famoso chado, y chilastro como dragón Siempre cariceros de corazón, otra pinche cosa El fantástico sonido caricia es otra cosa Vamos a dale bonito por mi compadre charuzco Y su gran amor, Brenda Zaza Únate la libertad, la banda de la cuarenta y seis Parechino, Ñerito, Pastilla, Solín, Chiquilín y Chiquilín Junior El dulce de su gran amor, ya que rayito Reyes del maldito imperio El famoso, con el feroz, el teletón Negros de cuatlancito Y el barco Vamos a date, bonito, pico padre, mi hermano Llegaron los guapos, de guapos, puro pinche borracho Los señores de los agujeros Con el feroz, mi compadre, famoso, rapita El famoso Jorge Y mi carnalazo E hice babalú, jazz, goñita Y la famosa, Mari ¡Venga, garta! ¡Campu, piqui, bala! Todos los tiernos del barrio Chego Esa noche del cielo, angelitos, el infierno de apito En la terapia Siempre, para siempre, los más latitos Y los prodigos, de esta noche del corazón Vamos a bailar, como dicen Los guerreros de Villa Olímpica El famoso, tiburón, el padre Pablo, Rigo y Jomper Segurano, portaria Van a Tlaxcalteca ¡Sí! ¡Esta lucha! Su carnal, el famoso Leo Puro borracho, ya no se lo maña Quiere ver, que yo te quiero Esta noche, moitaros de cholula ¡Eh! El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Ya llegan mis pinches, compadre, que las llevas en Nueva York En la noche, el Bebondí ¡Sí, señores! Desde el barrio del Tepito Los famosos, guaflus, cariceros de corazón En Puerto Paloma Esa noche, para Vicky Ruiz ¡Sa, sa, sa! ¡Ya saben! ¡Tanle bonitos, cariceros de corazón! ¡Y compadre Puma, su gran amor, mole! ¡Quieren ver! ¡Che, sabo, che! ¡Chevara, chevara, chevara! ¡Venga con la voz, herrilla! ¡Y que suene de maravilla! ¡La ardilla panzona! ¡Empite, chico, negrinos, vinos, colores a la mano de la carcaña! ¡Para el famoso micro, su gran amor, Melissa! ¡Rolly, Gasper, César, Cholo, Chipiro, mi cobarde, Elvis! ¡Y se ve, dice! ¡Lego para subir! ¡La pequeña Betis Ya no se compone el corazón ¡Que lucen flan las luces de colores! ¡Llegaron mis cieles seguidores! ¡A toda la perra vida el picho, su pequeña ignorancia! ¡El famoso tiempo para la pequeña Yasmín Su gran amor a G-Chucho, su gran amor clarita! Greñas de Clavillero Caricero de Coraza Soy Caricero de Corazón Como me dice mi mujer Caricia Para el famoso Juan Vicaricero de Coraza El Calucha, Leo, Cali y Memín Banda de la Seteca Vamos a bailar mi canal de Ponchito y el Garzo No jane, para mi canal de Zaraganes de la Carcaña Hermano Cero En el escenetro de Cuauhtlán Sigo toda la perra viva Que van en los inseparables de Cholula Como me dice mi mujer Quiere bien, que yo te quiero Este pie más sabroso para abuelo y ángeles Para mi compadre la famosa Leti Así no pasa si para el Lula Buena madre ahora rollo A Leti de Cuauhtlán ¿Quién es? A Lula, ahora el perpetejo Vamos a bailar Para el Puma y su gran amor Vamos a bailar Y me ha para abril Exploto de San Diego al Rula Soy su gran amor, amor, amor ¿Quién me dice? Quiere bien, que yo te quiero Quiere bien, que yo te quiero Quiere bien, que yo te quiero Es otra cosa Mi comadre, la linda Nari ¡Qué sabor! ¿Dónde anda mi comadre? Esa noche La reina de los foxos, cervezas y mi canal de Chachuela Vámonos por unos hongos Yo el señor ¡Bien, que yo te quiero, y yo te quiero ¡Bien! Ya nos acompañan que suene de maravillas el famoso Putin Alejandro Especí ¡Galba, tibito, metozla! Mira su pollito de mi compadre Y ya tú pa' Vamos a bailar Si te dijeran donde me pusieron un pollito Vamos a bailar el día de hoy Que los gemelos de Guadalcico Los olvidos con la sombra Y llenos, sí señor La coniza ya se va Que se abarren Quiere medio amor La empresa DJ López Todos los gorditos y bonitos Cuevones y delitados Igualito que el bote Es el lobo mi combate chivo El brocheto de Yuman Y de Cristian El charrusco su gran amor Y se gane Esta noche de corazón